¿Qué es la sana alimentación? ¿Qué es la sana alimentación? Bueno, ¿será que tiene algo que ver la sazón de la persona? Siempre dicen las personas tienen una sazón. Yo quiero hablar de su sazón, doña Rosa. Pues así parece porque mire que yo no he podido delegar ese cargo en la cocina porque no son capaces de cocinar sin más y eso no tiene nada que ver. Eso es como el amor que uno le ponga también. Bien, eso es bastante cierto. ¿Qué tanto vienen los tulueños a este punto de la ciudad? ¿Buscan mucho el mesón de Rosa? ¿Bastante? No voy a degradar la cocina bayuna, pero usted sabe que para allá es como otra forma de cocinar y la gente le ha gustado. He tenido buena acogida. ¿Los costeños tienen una sazón diferente? Pues digamos que sí. Tienen su sazón y tienen su swing como la gente de acá del Pacífico. Claro, eso es bastante cierto. Vemos que encontramos almuerzos a la carta, pero también ejecutivos. Hablemos de qué son a la carta y ejecutivos. A la carta son los platos especiales. Por ejemplo, un pescado guisado, una trucha a la marinera, una cazuela de marisco, de camarón, un filete de pollo gratinado, un plato mixto que lleva las dos carnes, cerdo y pollo con una salsa agridulce y la otra que es como en champiñones. Bueno, hoy estamos hablando de la sana alimentación. ¿Qué tan buena alimentación vamos a encontrar en el mesón de Rosa? Por ejemplo, hoy mi menú de hoy es sancocho de gallina, sancocho de pescado, bagre. Llevamos, todos los días hago fríjol porque eso es una costumbre acá que todos los días se hacen fríjoles. Yo no hacía fríjoles todos los días, solamente hacía dos veces a la semana. Pero ¿qué pasa? Aquí la gente le gusta mucho el fríjol y muchas veces se me iban porque, ¡ay! no hay fríjol, no me voy. Yo no quiero consentir al cliente de que yo le hago fríjol y hago otro principio, hago dos principios y un guisado. Hoy, por ejemplo, es fríjoles, papa guisada. Bien, delicioso. Entonces, para que todos tengan en cuenta qué es lo que tenemos preparado para ustedes a la hora de esos almuerzos. Bueno, hoy tenemos fríjoles, que es uno de los platos que más buscan los tulueños, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas buscan en los almuerzos las personas? Pues, acá les gusta mucho el zancocho de pescado y el zancocho de gallina. Mis cremas se han hecho famosas acá en Tuluá porque yo preparo, aparte de esto, de una sopa o de un zancocho, yo lo que hago son cremas de champiñones, de verduras, de choclo, camarón, de marisco. Entonces, a la gente, tengo un repertorio bueno y a la gente lo ha acogido con buen gusto. Bueno, yo quiero preguntar, ¿cómo aprendió a cocinar? Usted ya que tiene esa razón que muchos de los tulueños no han podido entender y que por eso siempre la buscan. Tú sabes que anteriormente los hogares eran grandes, ¿no? Mi mamá tuvo nueve hijos. De ahí deduce que yo era la mayor de las hembras. Y a mí siempre me decían, te toca hacer esto, te toca hacer esto otro, ven para que aprendas acá. Algo que me tiene a mí como traumada desde mi niñez, es que a mí me tocó aprender a hacer las tajadas a punta de coscorrones, como se dice. Que nosotros no decimos coscorrones y no cocotazos. A puntas de cocotazos, porque a mi mamá yo le hacía esas tajadas pequeñitas, como si fueran para comitivas, y me decía, casi no era, ahí tenga. Entonces, yo aprendí. A las buenas, a las malas, pero aprendí. Pero hoy le doy gracias a Dios que mi madre me enseñó algo bueno. Fue un legado bueno que me dejó a la final, porque... Imagínate, yo tengo 22 años de vivir acá en Tuluá. Primero tenía unas confecciones. Un taller de confecciones que duró 15 años. Para nadie es una mentira que las confecciones nos... Todos los confeccionistas, la mayoría nos fuimos a tierra. Y yo, como era lo que sabía hacer, era más bien cocinar. Después de mi modisteria, nos metimos a esto y en esto nos quedamos. Bueno, ahí está. Esta es la sazón que siempre buscan los tulueños. ¿Con qué prefiere alimentarse, doña Rosa? ¿Qué cree que le contribuye a su sana alimentación? El pescado. Para mí es primordial el pescado. ¿Por qué? Yo no... Porque aparte de eso, la edad que nosotros tenemos ya es para que... Ya el calciecito que nosotros no nos tomamos, no nos comimos, no nos tomamos antes, deberíamos de utilizarlo hoy en día. Porque yo... Ya yo tengo 57 años. Yo no me cocino con un galoncito de agua. Y entonces, aparte de eso, hay que tener una buena alimentación. Ahí está. Yo quiero preguntar, ¿las personas siempre terminan con todo lo que usted prepara? O sea, ¿ya a las horas de la tarde ya no hay absolutamente nada en esa cocina? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nos toca cerrar la reja. Ayer, por ejemplo, fue un día lleno de bendiciones. Ayer, a las 2 de la tarde ya no había nada acá. Y era la gente arrimando y nos tocó cerrar la reja porque ya no había nada que pescar. Ahí está. ¿Aproximadamente cuántas personas atiende al día? Póngale por ahí... Es que esto es... Esto es voluble. Hay días que le falta uno es comida, hay días que le sobra uno comida. Esto es voluble, esto no tiene uno que ver. Pero por ahí aproximadamente 50, 60 personas. Aparte de los domicilios, ¿no? Bueno, doña Rosa, yo quiero que usted invite a todas las personas para que vengan y visiten ese maravilloso lugar. Bueno, para toda la gente tulueña que no ha llegado a conocer el mesón de Rosa y yo los invito para que vengan y degusten mi sazón, mi comida. Yo sé que les va a gustar. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos preparado para todos ustedes. Sigan conectados con el magazine aquí en la tarde. Bueno, doña Rosa, usted ya tiene mucha trayectoria en la cocina, pero seguramente muchas de nuestras televidentes todavía no han tenido esa oportunidad de preparar todo lo que usted prepara en este punto. Así que empecemos a contar un poco acerca de su sazón, cómo lo prepara. Bueno, este es un sancochito de gallina. Este es un sancocho de gallina. Buenas presas. Buenas presas, lleva su plátano, su yuca, su papa. No me gusta echarle el revuelto ahí encima, adentro, porque eso se vuelve una sola colada y espeso. Y aparte de eso, después al cliente no me le va a tocar un pedazo de yuca ni un pedazo de papa. Esto es lo mismo. Esto es un sancocho de pescado. Esto va con bagre en salsa marinera. El arroz, la ensalada y patacón. Por acá tenemos, esta es la salsa marinera. Este es para meter las postas de bagre después de frita. Se meten acá, se incorporan acá en esta salsa y se sirven al plato. Y acá los frijolitos. Deliciosos. Entonces, para que todas las personas tengan en cuenta y pues vayan preparando también sus ingredientes desde casa y tengan esa maravillosa sazón que seguro también van a encontrar en el mesón de Rosa. Acá tú no vas a encontrar en el sancocho un pedazo de zanaholio, un pedazo de pimentón, nada de eso porque toda mi verdura va licuada. Toda. ¿Por qué? Porque es que a veces como muy desagradable tú tropezate con un pedazo de pimentón o un pedazo de habichuela en la sopa. Pero hay mucha gente que desafortunadamente no le gusta la verdura y la verdura es lo más rico que hay. Y además es bueno para nuestra salud. Sí señora, así es. Ahí está entonces lo que vamos a encontrar en esta tarde. Vamos a ver qué más nos están preparando. Vamos a ver qué más nos están preparando.